Prevenir accidentes y el congestionamiento vial en los días de mayor presencia de romeros fueron dos de las razones por las cuales los camiones articulados tendrán el paso cerrado entre las 6 de la mañana de este miércoles primero de agosto y las 6 de la mañana del 2 de agosto por la Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. Es que todo es un tema por la llegada de los romeros ahí al sector de Cartago y con el fin de prevenir y evitar un congestionamiento masivo de lo que son vehículos pesados y demás tipos de vehículos que puedan ocasionar algún tipo de riesgo se está como medida preventiva desviando todo lo que es pesado por el sector de la Ruta 34 lo que es la Costanera Sur, un llamado a los choferes y empresas que tengan vehículos con esas características que el día primero de agosto a partir de las 6 de la mañana hasta el 2 de agosto a las 6 de la mañana se estará implementando una restricción sobre lo que es la Ruta Interamericana Nº 2 entre Pérez de León y San José entonces para que tengan las previsiones del caso y viajen por la Ruta 34 que sería Costanera Sur Esta medida aplica para los camiones articulados o sea los vehículos pesados que circulan con el contenedor o la carreta Desde el trailer articulado con su estructura completa que son los que eventualmente por sus dimensiones pueden ocasionar ya que se reduce el espacio allá en lo que es Cartago la idea es prevenir cualquier tipo de incidente que pueda ocurrir Debido a esto la ruta que comunica Pérez Celedón con Dominical aparece como una opción para este tipo de vehículos por eso se pide la precaución a todos los que tengan que circular por esta vía Ya los choferes, algunos traileros en el momento que se cierra el Cerro de la Muerte han tenido que utilizarla ya conocen que es una ruta bastante angosta por lo cual se les solicita que tengan las previsiones de caso igualmente para la ciudadanía para ese día que tomen las previsiones que si van a viajar, viajen temprano para que no anden en carreras haciendo adelantamientos indebidos ya que igual los tramos ahí son muy reducidos También las autoridades piden colaboración por parte de los conductores de vehículos pesados para evitar grandes presas Al servicio de reportes públicos pesados solicitarles entre las posibilidades en el momento que puedan orillarse y dar espacio a la ciudadanía para que puedan adelantarlos en lugares seguros que lo hagan igualmente vamos a tener de nuestra parte control sobre la ruta para verificar que los vehículos no estén viajando pegados en muchas distancias digamos de que hayan más de dos o tres vehículos que vayan pegados y que den la posibilidad de que los usuarios puedan adelantar lo que vienen vehículos libanos Esta medida regirá solo por esas 24 horas El 64 tyres El 67 El 64 El 76 De nada El 69